...organizaciones sindicales que hacen vida activa aquí en el Estado, Apure. Hoy a nivel nacional, a nivel nacional, se viene realizando esta actividad que no es otra cosa, compañeras y compañeros, de entregar un documento donde se pone de manifiesto las quejas, las necesidades y, ¿por qué no?, llegar al extremo de la precariedad en que viven los trabajadores pensionados y jubilados de los diferentes sectores aquí, no solamente en el Estado, Apure, sino en todo el país, en toda Venezuela. Por eso esta actividad se está realizando en cada una de las sedes de las inspectorías del trabajo. Por eso hoy rogamos a las autoridades, nos permitan un poco de tiempo, un poco de atención y podamos acompañar a los jubilados y pensionados a entregar ese importantísimo documento.